Gracias por el reporte para tomar vía alterna Si caray pues Aunque el tráfico está fluyendo aquí en la zona La verdad es que pues es preferible tomar otra otra vía si Si es que se puede Vemos pues claramente el golpe de aquí de la camioneta Pues también son cuantiosos daños materiales Bastante, bastante dinero en arreglos La camioneta pues les comento Cuenta con el registro de una PAVE OM33390 Es el registro con el cual cuenta esta camioneta La cual pues también sufre sus daños Sus cuantiosos daños Por en el frente y bueno